qué va a pasar este día sábado 26 de diciembre algo grande es la votación de la segunda discusión del estatuto que rige la transición democrática yo te explico esto brevemente este sábado la asamblea de guaidó se reúne pero hay un hervidero allí y no se sabe qué es lo que va a pasar porque se requiere la modificación del estatuto de transición que es como rige que es como funciona más o menos la asamblea nacional de guaidó y qué es lo que está pasando ya guaidó llamó a la segunda discusión la primera discusión se hizo hace siete días pero sucede que aquí en el parlamento el partido acción democrática que está picado en dos toletes el tolete ramos a luz que ya dijo que no iba a que iba a tenerse que no está de acuerdo con la modificación de la ley del estatuto de transición y el otro tolete de acción democrática es bernabé gutiérrez que participó en las pasadas elecciones del 6 de diciembre bernabé gutiérrez sacó un comunicado y ese comunicado ustedes ven aquí el titular de dólar today dice que sin quórum del estatuto de transición no se puede modificar es decir bernabé gutiérrez está diciendo que los adecos que voten que participen en ese en esa modificación en esa sesión extraordinaria de la asamblea de guaidó automáticamente están fuera de acción democrática o al menos fuera del vínculo de él ese por un lado ya bernabé gutiérrez dijo que ellos no quieren o no van a reconocer a guaidó por ningún concepto y que ellos están enfocados en la ruta electoral del próximo año elecciones alcaldes y elecciones de gobernadores por otro lado en el partido acción democrática ya te digo esto pero hay cosas también que han venido saliendo ramos ayú utilizó prácticamente a su mano derecha que es oliver oliver blanco este que está aquí oliver blanco fue su jefe de prensa de ramos ayú y oliver blanco ha dicho que acción democrática rechazará la propuesta de modificación del estatuto de transición porque acción democrática lo va a rechazar porque hay un problema y un problema bien gordo está el problema de capriles que quiera la modificación la gente de capriles está el problema de julio borges que está entre capriles y juan guaidó esta acción democrática en la voz de ramos ayú que no quiere modificación y que se va a abstener entonces tú te preguntas dónde están los votos suficientes para que esta elección de la segunda discusión sea efectiva no se sabe como ustedes es del conocimiento hay 90 diputados la mayoría de ellos están en el exilio y esta asamblea de guaidó se va a quedar simplificada una vez se apruebe o no se apruebe el estatuto de transición se va a quedar simplificada en unos 30 diputados la mayoría que hacen vida aquí en venezuela ahora bien porque se está peleando la modificación o no modificación la aprobación o no aprobación del estatuto de la transición porque del estatuto de la transición es que se van a recibir los fondos del exterior y del estatuto de la transición es que se van a permitir avanzar sobre los bienes que tiene venezuela congelados en el exterior te estoy hablando de monómero de circo de las refinerías te estoy hablando de las cuentas que están en eeuu te hablo de las cuentas bancarias que están en europa te estoy hablando de más de 50 mil millones de dólares congelados y que esa pelea es cómo se va a repartir de esa torta por eso es que aquí capriles que quiere su participación de esa torta porque no quiere que guaidó siga extendiendo su mandato está peleando acción democrática que quiere que para que capriles no saque agua y dos sino mantenerse con guaidó de aliado pero también recibir también los fondos entonces además de todo esto que te he dicho lo de bernabé gutiérrez lo de capriles lo de borges lo de guaidó está un hecho que no podemos soslayar este sábado este sábado 26 se va a dar inicio a esa sesión extraordinaria y por eso guaidó ha llamado a esa sesión extraordinaria aquí él hace el llamado aquí está la participación de guaidó es muy probable que no haya cuoro y si no haya cuoro no sabemos cómo guaidó va después va a vender esto al exterior porque necesita vender esto al exterior y además de ello además de ello como ahorita mismo lo que está aguas abajo es cómo va a ser la repartición de esos recursos y quién se va a quedar con la bandera opositora en este caso por eso es que hay varios toletes en la oposición está el tolete que acaba de participar en las elecciones del 6 de diciembre está el tolete de capriles está el tolete de guaidó y está el tolete de maría corina son cuatro toletes que no se unen y que es por eso es que ver nada de gutiérrez un zorro viejo en la política al ver que su partido va a participar allí o parte de lo que queda del partido acción democrática a participar en esa elección en ese en esa en esa ley del estatuto está diciendo el que participe va para afuera es decir los que van a participar son la gente ligado a ramo jaloux pero ramo jaloux ya dijo epa yo me voy a tener y si se va a tener ramo jaloux que tiene prácticamente la mayoría o una gran parte de esos diputados no sabemos cómo se van a alinear los otros partidos políticos hasta ahora una vez que se apruebe el estatuto de transición la cosa va a quedar prácticamente simplificada a unos 30 diputados que van a hacer el coro de mantener digamos que ellos son la asamblea legítima porque están apoyados por eeuu y la unión europea nosotros por nuestro lado vamos a esperar vamos a esperar porque esto explica y se extiende para ver cómo podemos avanzar hasta el sábado 26 y que va a acontecer ese día vamos a dejar el vídeo hasta aquí para que ustedes ahora me digan si tienen que creen ustedes puede pasar ese día de quién de cómo ustedes perfilan que acción democrática dividida en dos que capriles que quiere el mandato también que borges que está allí en el medio como ustedes pueden ver que esta cuestión se puede solucionar solucionar de cara a una oposición que sea que se fortalezca para enfrentar a maduro en otros terrenos déjame toda tu participación tu punto de vista para seguir hablando y enriqueciendo este vídeo nosotros vamos a dejarlo hasta aquí los esperamos en el próximo vídeo muchas gracias y será hasta la próxima